¡Largaron! 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 Sale decididamente a hacer la delantera por el lado del interior La pista de número 2 Mario estira ventaja Solo 1 Benjamín abierto se viene desempeñando Número 3 y sueño del fondo es 4 Zaira Faltando ya los últimos 200 metros Para Disco a luchar en la delantera Número 1 Benjamín pequeña ventaja Solo 3 y sueño abierto se viene amendo Número 2 Últimos 50 metros para Disco Lucha en cabeza cabeza ¡Largaron!